Una avería que se da con cierta frecuencia cuando los coches ya van siendo viejos es que la varilla que sostiene el capó cuando lo abrimos, la sujeción se le vaya y entonces hace ruido y pues nos puede provocar alguna avería de manera sencilla de solucionarlo, pues con una pieza que no es para coches, que es para muebles que la tenemos ahí, esos dos rodillos se utilizan normalmente, se ponen normalmente en los muebles y esa pieza nos viene muy bien como sujeción para nuestra varilla por lo tanto, se la acoplamos al coche, va cogida con dos remaches en el mismo sitio donde estaba la otra, ya nos sirve para sujetar la varilla, no hace ruido no se nos mueve y nos evita problemas, insisto, ¿veis? sencillito con un clic que estaba pensado para el cierre de los muebles, pues nosotros le damos una aplicación diferente lo utilizamos para sujetar la varilla del capó de nuestro coche un truco que espero que os sirva, hasta la próxima